Infórmate. Para el ciclo escolar 2021-2022, este es el calendario del proceso de selección para la promoción horizontal por niveles con incentivo en educación básica. Fase inicial del proceso. Emisión de la convocatoria base al 22 de febrero de 2021. Emisión de convocatorias por las autoridades educativas de las entidades federativas y publicación en la plataforma digital de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Al 5 de marzo de 2021. Preregistro. Del 8 al 21 de marzo de 2021. Aplicación del Cuestionario de Habilidades Socioemocionales. Del 8 al 21 de marzo de 2021. Validación de la información del preregistro. Del 15 al 28 de marzo de 2021. Registro y Verificación Documental. Del 5 al 30 de abril de 2021. Pase intermedia del proceso. Aplicación de la encuesta del reconocimiento al buen desempeño. Del 10 al 31 de mayo de 2021. Entrevista por el colectivo docente. Del 1 al 30 de julio de 2021. Aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. 26 y 27 de junio de 2021. 3, 4, 10 y 11 de julio de 2021. Aplicación del instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa. 26 y 27 de junio de 2021. 3, 4, 10 y 11 de julio de 2021. Fase final del proceso. Integración de resultados de valoración. Del 12 de julio al 25 de agosto de 2021. Publicación de resultados. Al 30 de agosto de 2021. Asignación de incentivos del programa. Con efectos a partir del 1 de septiembre de 2021. Seguimiento de la asignación de incentivos del programa. Permanente. Consulta mayores detalles en cente.org.mx diagonal promoción guión medio horizontal guión medio educación guión medio básica diagonal. No dejes pasar la oportunidad y juntos avancemos con el CENTE. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.